Ah mira wey, acá está el jugador ¡No mames! ¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Grand Peace El día de hoy después de pensarlo un montón Al final creo que llegué a la conclusión de que lo mejor que podemos hacer el día de hoy Es una misión de exploración Y muy seguramente como lo viste en el título de este video El día de hoy vamos a visitar Marineford Vamos a visitar el épico Marineford Donde muere Barba Blanca A manos de uno de los almirantes Y obviamente aún no he ido allá Ni siquiera he visto el lugar como tal Medianamente he visto una que otra imagen Pero busqué indicaciones de cómo llegar a ese lugar ¿Ok? Entonces el video de hoy también te va a servir a ti Si no sabes la ubicación exacta de donde está Marineford Y bueno como pueden ver el día de hoy O bueno ahorita estamos en la ciudad naranja ¿Por qué estamos en la ciudad naranja? Porque aquí fue donde derrotamos a Baggy Que de hecho si no viste el video aquí en la tarjetita te lo voy a estar dejando Y ese día conseguimos básicamente este nuevo ítem Que está muy pero muy épico Y hubiera sido más épico si la animación se activaba en el momento adecuado ¿Por qué? Otra vez wey Me la voy a quitar a la verga Otra vez Porque conseguimos la capa de Buggy o lo que sea El chaleco Genial Y antes de ir a Marineford Quiero que vean algo Y es que mi pobre Buggy se quedó buggeado Y pues se los quería mostrar Wey que pasa con la capa Se buggeó Se buggeó wey ¿No? Pero bueno como pueden ver se me quedó buggeado mi pobre Buggy Y pues bueno Nada que hacer Así que adiós Buggy Y ahora si nos vamos a Marineford Pero bien también me alegra un montón de que a todos ustedes les esté gustando la serie de Grand Peas Y de hecho con esta nueva actualización que le pegaron Hay un montón de cosas por investigar Y también recuerden que tenemos 267 minutos de notificación de Fruta del Diablo Así que en cualquier momento puede que nos notifiquen de que apareció una Fruta del Diablo Así que si llega a ser el caso Vamos a tener que ir por la fruta Obviamente Pero wey Hoy vamos a tratar de hacer la mejor investigación de Marineford Así súper genial Pero bueno como base tengo que decirles algo Si quieren también llegar a la ciudad y están igual de perdidos como yo Espero que sirva lo que por ahí vi Y es que tienen que ir primero que nada a Shellstown Ok Tienen que dirigirse a ese lugar primero O sea ese va a ser nuestro punto de referencia O a Spenix Island Algo así Es que la verdad como aún no visitamos todas las islas Pues no me sé los nombres obviamente Muy bien Entonces por ello estoy un poco confundido Pero bueno En este caso nos vamos a dirigir primeramente a Shellstown Y allá les estaré comentando la ubicación que vamos a tener que seguir para llegar a Marineford Ok Entonces nos vemos en un momento Seis hojas y media después Ya hemos llegado a Shellstown Ok Obviamente por la parte de atrás Porque pues por ahí es donde llega el barco Pero lo que vamos a necesitar para saber cómo llegar a la siguiente isla Es lo siguiente Necesito que miren acá en la parte de arriba O bueno por lo menos espero que así funcione Listo Ya tenemos una mejor cobertura de toda la isla en general Entonces La ubicación de Marineford está justamente hacia allá Ok Northwest Ok Entonces Si seguimos toda esa ubicación Ok Todo derechito En teoría lo vamos a encontrar Más o menos vi a alguien como hacía el recorrido Y si O sea arranca desde esta esquina Ok Todo derechito Y pues según lo que vi Nos vamos a encontrar con otra isla Ok O sea vamos a llegar de aquí de Shells A la tal Spenix Creo que es Y luego va a estar Marineford El recorrido va a ser muy largo Y mira allá al fondo podemos ver Que se abrió el tornado para ir a la tierra del cielo Genial A mi siempre me gusta eso El contraste que hace la luna Porque te permite ver cosas que vengan por ese lado Y por allá Vi hace nada O sea Creo que no lo grabé Pero por ahí Alcancé a ver que había un barco Ok Pero bueno Vamos a arrancar O sea Todo este recorrido Derecho Y vamos a llegar a la siguiente isla En la siguiente isla Como creo que no la conozco Como tal la isla Me va a tocar llegar O sea así Rapidito Comprar el reloj Marcar ubicación Porque sospecho O sea Creo que Marineford va a estar repleto Pero repleto De jugadores O al menos Puede que estén Estos dos Que son los más poderosos Que hay ahorita en el servidor Por lo menos creo que ellos van a estar ahí O al menos uno Entonces va a ser peligroso Y Como se me olvidó Guardar en shells Pues nos vamos a tardar mucho En regresar Pero wey Justo que vamos de noche Me parece que es hermoso Porque te vas a tener más misterio Y se va a ver más bello Pero Eso sí No tenemos que perder es esto Porque Me estoy distrayendo wey Y no podemos permitir eso También sospecho Que allá puede que estén Estos monstruos marinos Entonces sería chévere Si lo pudiéramos enfrentar Wey Que emoción Listo Eh Llegamos a algo No sé Esta es la isla Esta es la otra isla La que les estaba comentando Que nos vamos a tener que enfrentar En el camino Como tal Tenemos que seguir todo Norwest Ok Entonces Vamos A desviarnos solamente Acá Solamente para guardar ubicación Algo No sé si se pueda La verdad Pero Espero que sí wey Ay Esta isla Yo ya la he visto Creo que por acá está el mono El rey de los monos Si 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 Allá está el mono wey Ese jefe Está re roto Una vez vine por acá Porque habían otras personas Que también lo querían derrotar Y si La ubicación Para guardar Y el log Están acá Después de la Cascada Y creo que el log Yo ya lo he comprado No wey No te lo va a comprar Porque creo que ya lo compré Una vez que iba pasando Y alguien me invitó por acá Pero wey El mono que está allá Está re roto O sea Es muy jodido de matar Pero algún día wey Algún día vamos a llegar Y lo vamos a matar Nosotros Juntitos Con nuestro hacky hermoso Tío En serio Bien Entonces seguimos La misma trayectoria Debo tener cuidado Ah wey Estoy chocando el barco Ok Ok Se me quedó trancado Listo Aquí el mini desvío Que vamos a tener Es solamente pues Por la isla Y ya Aquí todo derecho Como tal Marineford Por lo que medianamente visto Es grande Así que no creo que Estas pequeñas desviaciones Nos terminen perdiendo Como islas Como por ejemplo La de Trade La isla del Trade Esa es muy chiquita Eso si te desvías un poquito Si te puede llegar a perder Pero en este caso Creo que no Y bueno Mientras llegamos Que les cuento wey Les quería contar Esto también Como pueden ver Tengo una Recompensa De 684 Entonces Necesito tener Por lo menos 4000 Para que Para que cuando Estemos en el mar Nos lleguen muchos Barcos de la marina Y si nos llegan Muchos barcos de la marina Podremos farmear De esa forma Y por que farmear Porque he visto Que muchos de ustedes Me han dicho Y la verdad Es algo que también Me gustaría Y es Tratar de conseguir Una fruta del diablo Es muy jodido En este juego Yo lo sé A no ser de que Hay un suscriptor querido Y mira Ya llegamos Ya llegamos wey Espera Ya llegamos a Marineford Pero les estoy contando algo Así que Les cuento Y ahí si entramos ¿Listo? Así que vamos a ver Al otro lado Donde no hay nada Wey Casi me mato ¿No? Entonces Lo que les quería contar Era Hay que farmear Para conseguir la fruta del diablo Pero entonces Tenemos que subir esto Entonces Yo creo que vamos a hacer Uno o dos O los episodios Que sean necesarios No sé O así sea Detrás de cámara wey Pero vamos a tratar De subir esa recompensa A cuatro mil O sea Por lo menos Entiendo Hay veces que Con este número Me llegan barcos Pero por ejemplo En este viaje Que hemos hecho Desde Shellstown Hasta acá No ha aparecido Ni un barco Pero si tenemos Una recompensa De cuatro mil Siempre van a estar Viniendo barcos Esa es la ventaja Entonces Les aviso de eso Porque creo que nos va a tocar Temporadas De ir a cazar Otros jugadores Para subir la recompensa Un poquito más Pero bueno Tenemos Shellstown No, no, no What? Marineford Marineford Se me olvidó En este caso No sé cuál es la entrada Ah ya Ya la vi Ya la vi Está por allá Entonces Desviémonos por acá un poquito Y entramos Pues por la parte principal ¿No? Bien Y está hermosa O sea A mí me gusta que el lugar sea grande Creo que había un lugar En Anime Fighting Simulator Algo así Pero era muy chiquito wey Y mira Está cargando todo el mapa Ok Entonces Dejemos nuestro barquito Por allá Eh Por ¿Qué pasó? 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 No, 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 no ¿Me dispararon? Wey Ya me dio miedo wey Pero vamos a entrar wey Igualmente ya guardamos su ubicación Pero entonces voy a quitar el barco Porque me da cosa No sé si va a salir un monstruo marino O algo wey Entonces no quiero que me dañe en el barco Entonces Quitamos Y entremos ¿Ok? Con todo Igualmente somos poderosos tío Vamos a entrar a Marineford Qué épico wey Está bellísimo ¿Cómo? Pero ¿Por qué no avanzo? Ah, ok Hay un escalón Y miren Aquí creo que Este wey Que está aquí atrapado Es 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 ¿Qué sonó? ¿Nada? Ok Este wey Es barba blanca Si no estoy mal El wey que está acá Pero está dormido Y en teoría Tenemos que Como que aceptar la misión de él Para matar a este wey No entiendo Que es lo que está sonando por allá De pronto hay otro jugador Como les decía Y están peleando Ok Entonces nos vamos a meter rápido Por acá Para chimosear Pero con cuidadito ¿Listo? Ah mira wey Acá está el jugador No mames Y es Es marín No 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 ¿Qué? El tío es fuerte Espere Yo también tengo bazooka papito Ja papá Eso Lo bote Pero Pero ese es el mejor Esa bazooka que ese wey tiene Es mil veces mejor Ok Como les dije Hay jugadores en esta zona Y wey Son marines Entonces Debo tener cuidado Porque si me atrapan Me pueden meter a la A la cárcel Vamos a tratar de infiltrarnos Sin que nos maten Porque vi que había otro jugador Y esa bazooka que él tenía Creo que no es para niveles bajos Así que Corro el riesgo wey Corro el riesgo de morir Ok Entonces nos va a tocar Como ninjas wey Así Sigilosos Como ninja Bien Cool Pero la ciudad está hermosa wey Por aquí he visto que están los almirantes O sea Uno se los puede encontrar Y Y yo no sé por qué Barba Blanca también está por ahí O sea Porque él es jefe Ok O sea Uno tiene que enfrentarlo a él Y Si escuchan la espada wey Wey No O sea Estoy nervioso wey Porque no sé si me están siguiendo O están enfrentando a alguien más Vamos a subir A lo más alto ¿Listo? Hay que estar muy pendientes De todo lo que pueda salir Por acá Lo bueno es que tengo buena estamina Entonces aguanto Esta miniatura ¿Será que esto sirve Buena miniatura? No sé Me lo voy a tomar el pantallazo Wey Está muy chévere Porque Literal Me siento hasta como ninja Tratando de Meterme Sigilosamente Sin que ningún marine me atrape Wey Mira Allá abajo Abajo Están peleando Ok Como tal No debería Joder Pero es que a veces Mi instinto troll Wey Nace Entonces Voy a disparar A lo que hay allá No sé qué es Ah pero Saben Hay que tener algo en cuenta Y es que mira Ahí le disparé Y se teletransportó Ok Yo pensé que era un jugador Pero entonces no es un jugador El De pronto Otro de los que estaban atacando acá De pronto están Se atacando Si a un jugador Pero si hace este teletransporte Que está haciendo acá Y no me aparece Que estoy en batalla Quiere decir Que es simplemente un NPC Mira Más bien El que tiene las salas allá Wey Es que se ve muy poquito Pero allá Hay alguien que tiene unas salas De pronto Ellos sí Son jugadores Y allá tiré la bazooka ¿Le doy algo? No No le di a nada Pero bueno Me muevo rápido Antes de que de pronto me descubran El lugar está bellísimo Wey O sea Se la curraron En el tema de diseño O sea Se ve que se lo trabajaron Y mira Por acá dice G1 Ok Está chévere En general está bonito O sea Y mira wey Allá Ahí está el jugador ¿Lo vieron allá? O sea Está por ahí O sea Ahí se alcanza a ver Está allá peleando Está peleando contra los NPC Bien O sea En general Este lugar está muy bellísimo Pero entonces no sé Qué más se puede hacer Ok Voy a tratar de infiltrarme Nuevamente Pero entonces Teniendo un poquito más de cuidado Ok Vamos a ir por la parte del frente Porque Hasta donde tengo medianamente entendido Uno puede ingresar al lugar Ok Está peleando allá Entonces Metámonos rápido Eso Sin que nos vea Míralo Está allá Ok Nos infiltramos Efectivamente Wey No No quiero morir Es un hecho Papu Pero no veo wey No veo entradas No veo nada Mira Allá está un NPC Allá arriba Custodiando Con el que estaba peleando Y allá está el jugador No sé wey Ah Y mira Ese también es otro jugador Yo creeré Tiene la fruta del diablo De magma Y tiene el pie wey Y tiene la habilidad de pie que yo necesito Ok Uy wey O sea Me siento al límite de la muerte tío En cualquier momento Si me pillan Me muero Ah listo Mira 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 Tal vez esa es la entrada Por acá Si ves Esa puerta grande Puede ser esa Listo entonces Vamos a meternos rápido Pero entonces Estos de acá Pueden que nos ataquen Entonces vamos rapidito Rápido Antes de que alguien nos ataque Nos vea A ver si se puede entrar Si Si se puede entrar Ok Y mira Está lleno de enemigos Perfecto Pero me gustaría guardar La verdad Y mira Ya estas misiones Son para 230 Tengo cosa Obviamente Pero Vamos a hacer La infiltración Sin pelear Ok Vamos a ver tanto como podamos Sin pelear Listo entonces Vamos a entrar Por este lado Por el lado de madera A ver si Se puede hacer algo Además no se Como esta dividida Esta zona No Me toca pasar Por las puertas Ok Entonces vamonos rápido Uy wey Eso Para arriba Para arriba Rapidito Papi Papi Rápido 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 Ay wey Esto no es efectivo Ya Bueno si Uy no Todos están llenos de haki Y tienen espada Eh Yo también tengo haki Papá Pero No voy a pelear No No voy a pelear Espera Espera Porque He visto He visto He visto He visto Que hay Más cosas Que se pueden hacer Y sin pelear Y no quiero morir No wey Están muy fuertes Está brutal Tengo que decir Que Marineford Está epic En serio Pa que O sea Tiene muchas cosas Interesante No vi ningún Almirante Pero juraría Que una vez O sea Es que Cuando medianamente Lo estaban estrenando Vi unas personas Que estaban por ahí Probando el mapa Viéndolo más o menos Como era Y juraría Que O sea Por donde íbamos Cuando llegamos Al último piso Nos encontramos A uno De los almirantes El de lava El que tiene Las habilidades De lava Y wey Si este mono Este wey Que está acá Que en teoría Es para niveles Más bajos Está re roto Como será Ese otro wey Ok Entonces Vamos a O sea Solamente Mira esto O sea Este wey En teoría Es débil En comparación A los almirantes Entonces Que tan fuerte Serán los almirantes O sea Deben de estar brutal Y mira Ya estoy casi muerto Por los monitos Tío O sea Brutal Pero bueno Cada vez Vamos haciendo Mejor La pelea Ese mono El problema Es que se recupera Ese es el único problema Con los monitos Y pues bueno Que es fuerte También Me voy Me voy Pero no puedo irme Genial Y bien chicos Espero que les haya gustado La medio presentación Que les hice De Marineford Me gustaría mostrar Serás mucho mejor De lo que lo hice El día de hoy Pero obviamente La cosa Es que Estoy muy bajo De nivel Para enfrentar Los enemigos Que hay allá Y también Las personas Que visitan Ese lugar O sea Estoy básicamente Popo de perro Para ello Como vieron Para Marineford Necesitamos Nivel 257 Entonces Mientras tanto Vayamos haciendo Otras cosas Vayamos enfrentando Otros jefes Vayamos leveando Otras habilidades Hasta que finalmente Podamos llegar allá Y enfrentar A los jefes Que se encuentran En ese sitio Y esperemos Que la próxima vez Que visitemos Marineford Sea Ya con fruta Del diablo Por ahora Lo que vamos a hacer Y muy seguramente Para el siguiente episodio Es empezar a desbloquear Las habilidades De Vay Todo el mundo Me ha dicho el nombre Y se me sigue olvidando Jungle Feet Algo así No sé Pero el pie En llamas Eso es lo que vamos a estar haciendo En el siguiente episodio ¿Listo? Vamos a empezar A desbloquear Esas habilidades Vamos a tener que meter Mucha plata Eso sí Y por eso mismo Creo que nos va a tocar Otra vez Empezar a comerciar Entre Shellstone Y la isla De Shell Ok Ir transportando Esos Cosos Que nos tocaba Transportar Para sacar plata Porque la situación Está muy difícil Y bien Espero que les haya gustado El episodio del día de hoy Gracias por todo el apoyo Que les han dado al canal Y nos vemos En el próximo episodio Hasta luego